Esta semana en Fast News te contamos cómo lucirá el nuevo Samsung Galaxy S10 Plus También te platicamos sobre la llegada de los AirPods 2 que podrá ser a principios de 2019 También te platicamos que Huawei anuncia fecha de lanzamiento para el Nova 4 Y también te platicamos cómo es que pueden crear historias en YouTube Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente Samsung tendrá que presentarnos lo que es este dispositivo muy interesante Ya que tendrá este agujerito en la pantalla Principalmente pues es denominado el Samsung Galaxy S10 Plus Y bueno lo podemos ver en este pequeño video que bueno no es algo oficial ni nada por el estilo Sin embargo son en este caso algunas colaboraciones que se han hecho en internet Para determinar este render y poder ver cómo sería el dispositivo Galaxy S10 Plus Realmente se ve muy bonito y es muy probable que tengamos un teléfono muy similar a lo que estamos viendo en pantalla Como resultado final Y bueno la fecha de llegada efectivamente de los AirPods 2 podría ser a principios del año 2019 Ventajas que podrá tener estos nuevos audiculares es que ya por fin tengan lo que es la protección contra agua Una calidad de audio esperemos que sea superior del mismo modo Y bueno algunas mejoras lógicamente en cuanto a Siri Y bueno incorporaciones respecto a nuevas tecnologías que seguramente irán incorporando en estos nuevos AirPods Que bueno es muy probable que sean presentados a principios del año siguiente Efectivamente del año 2019 en el primer trimestre Muy interesante para que podamos conocer si vale la pena tener estos nuevos AirPods Y poderlos cargar en lo que es su respectiva, bueno aprovechar su carga inalámbrica Y que bueno nos presenten lógicamente también este tipo de cargador inalámbrico por parte de la compañía de Apple Y bueno efectivamente Huawei anuncia lo que es la fecha de lanzamiento del Nova 4 Este dispositivo que del mismo modo pretende tener un agujero en la pantalla Que básicamente sería la cámara La fecha será bueno de presentación va a ser el próximo lo que es 17 de diciembre en lo que es China Y bueno próximamente ya estaremos viendo sobre su estreno en distintos países El problema es que no conocemos absolutamente ninguna característica de lo que es el Nova 4 Ya que bueno si va a ser el sucesor del Nova 3 Que bueno esperamos que supere pues bueno el procesador que tiene este dispositivo Como ya lo conocemos que es muy interesante y muy buena relación calidad precio Pues esperamos que el Nova 4 realmente lo supere con creces Y que realmente sea un dispositivo bastante bastante interesante Y bueno como podrías crear historias de YouTube de primera mano Y una razón por la que no lo considero un video muy importante Una noticia muy importante Es que vas a necesitar a fuerzas lo que son 100 mil suscriptores mínimo Para poder tu subir historias Así que si si no cuentas con 100 mil suscriptores lamentablemente No vas a poder hacer historias dentro de lo que es YouTube Ya que bueno esto es más que nada principalmente para canales relativamente grandes Estamos hablando de 100 mil suscriptores Y el proceso es muy similar a lo que son las Instagram Stories Bueno simplemente deberías identificar el botón de historia que aparece en la parte inferior de la pantalla Y bueno ahí seleccionarás grabar algo Subir imágenes o videos que se tengan desde el mismo celular Una vez que hayas escogido el material ahora puedes adornarlo Y bueno el concepto realmente es muy similar a lo que es Instagram Básicamente es incorporado lo mismo en la plataforma de YouTube Y bueno Uber incorpora lo que es una nueva forma de pago Para que no sea simplemente ya sea por Paypal o por tarjeta de crédito débito O por efectivo sino que ahora lo puedes hacer a través de Uber Cash efectivamente Algo como lo que maneja Amazon Cash Bueno lo vas a poder hacer sin mayor complicación Con una tarjeta de prepago Que bueno puedes adquirir en lo que son Oxos y 7-Eleven sin mayores complicaciones Tiene bastantes beneficios Si porque bueno de primera mano esperemos que Uber lance algún tipo de promoción especial Para todos aquellos usuarios que utilizan lo que es Uber Cash Muy similar a lo que hace Amazon Y bueno de momento que ya no des ninguno de tus datos electrones O bueno personales y que tampoco tengas conflictos para pagar en efectivo Porque la mayoría de los Ubers no tienen cambio También existe otra opción en la que tú puedes hacer pues bueno pago O bueno pedir un Uber Puedes básicamente marcar al asterisco 8237 Que es básicamente Uber Y de esta manera solicitar un viaje a determinado lugar Y está la otra opción que es Uber Lite Que sin embargo a pesar de que ya está funcionando No puedes iniciar sesión con una cuenta ya creada Tienes que crear una nueva cuenta Entonces realmente si es un problema esta aplicación de Uber Lite Pero bueno esperaremos que próximamente pues lo vayan actualizando Para evitar todo este tipo de conflictos que existen actualmente Con lo que es la aplicación de Uber Lite Pero bueno esto fue todo por el video Ya sabes que si te gustó por favor no olvides regalarme tu like Nos vemos en el próximo video de Fast News Con más noticias que seguramente te serán de muchísima utilidad Nos vemos hasta la próxima No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido Que se sube a Tecnotutos TV Oh 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 oh